Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar de qué es el ácido úrico, cómo se forma el ácido úrico dentro de nuestro cuerpo. Primero vamos a conocer de qué está compuesto el ácido úrico. Carbono, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno. Su fórmula química es C5H4N4O3. El ácido úrico es un ácido débil. Es producido en el hígado, en los músculos, en los intestinos, en los riñones y en los endotelio vascular. Es el producto final del catabolismo de las purinas. Ya sabemos que las purinas las consumimos en todos los alimentos que existen. Los alimentos que más purina tienen, carnes rojas, mariscos, vino y cerveza. Estos cuatro alimentos generalmente son prohibidos por la medicina cuando tenemos ataques de gota o cuando tenemos problemas de hiperuricemia. Pero con esto no es que hemos solucionado problemas, solamente hemos dejado de consumir los alimentos que más purina tienen. El ácido úrico normal en sangre, en el hombre 3.6, máximo 6.5. En la mujer 2.5, 6.5. Como máximo. Estos rangos son normales. Aquí estamos todos y necesitamos de cierta cantidad de ácido úrico en sangre para un correcto funcionamiento. En los vegetarianos se pueden encontrar niveles más bajos. El ácido úrico, cuando sobrepasa esos niveles máximos, ya tenemos lo que se llama hiperuricemia, que es el ácido elevado, niveles aumentados en ácido úrico en sangre. Esto conlleva a dos problemas. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo va a transformar el exceso de ácido úrico que tienes en sangre en cristales de ácido úrico. Los va a sacar del torrente sanguíneo y ya están dentro de nuestro organismo. Nuestro sistema no está diseñado para almacenar, procesar y peor, eliminar cristales. Entonces los tiene que poner en órganos internos, que con los años se van a formar piedras o cálculos. Y en articulaciones, que con los años la consecuencia es la gota. ¿Por qué? Porque los depósitos de ácido úrico que se forman en las articulaciones dañan hueso y cartílago, permitiendo que los cristales ingresen libremente en las articulaciones, generando inflamaciones severas y dolores agudos en nuestras articulaciones. Para más información, para saber más qué es el ácido úrico o nuestro tratamiento, cómo te podemos ayudar a controlar y detener la enfermedad, comunícate con nuestro WhatsApp o a través de nuestra página de Facebook. Estamos para atenderte, para servirte y para ayudarte. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente capacitación.